¿Cómo educar la tolerancia a la frustración? Hola, soy Chayo Busquets y vamos a platicar acerca de cómo educar la tolerancia a la frustración. Una de las grandes situaciones que se presentan siempre con nuestros hijos es que para ellos solamente hay dos caminos, me gusta o no me gusta. En cambio, los adultos sabemos que hay muchos grados de lo que te gusta y muchos grados de lo que no te gusta. Y que incluso existe no nada más lo positivo o lo negativo, existe un punto intermedio. Vamos a usar esta gráfica para que nos ayude a entender mejor este asunto. Del lado derecho, son el mayor grado de emoción que podemos llegar a sentir, de placer, de alegría, de sentirnos entusiasmados y motivados por las cosas. Cuando estamos en este punto, no hay nada que tengamos que sentir como esfuerzo para llevar a cabo las cosas. Sale solito. Por el contrario, en el lado opuesto, tenemos el nivel más grande que podemos llegar a sentir, de malestar, enojo, tristeza o dolor. Cuando estamos aquí, todos, incluso el contexto alrededor, nos va a ayudar y nos va a apoyar para salir de este estado. Sin embargo, hay puntos molestos, dolorosos y complicados, pero en menor dosis, que forman parte de la vida. De igual manera, del lado de esta línea del bienestar, que es el termómetro, hacia la derecha, van a ir empezando a aparecer las cosas positivas. Algo que me gusta, pero no demasiado. Algo que me va gustando más, 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 hasta que llego a las partes en donde estoy súper entusiasmado. Bueno, esta línea de en medio es la que es la importante, porque es la línea que marca el estado de bienestar. El bienestar es la base de las obligaciones que tú tienes como papá, como mamá, para darle a tu hijo. Es la obligación moral que adquieres. Darle estados de bienestar, que tu hijo pueda tener satisfechas sus necesidades y deseos, de tal manera que si tu hijo siente hambre, lo lleves para acá dándole de comer. Si tienes sueño, se duerme y regresa para acá. Si tienes sed, anda por acá y lo regresas. Si tiene dolor, también lo vas a regresar para acá, tomando las medidas correspondientes. Esta línea es la que nos explica el bienestar de las personas. No estamos ni en estado de excitación, pero tampoco tendríamos razones para quejarnos. El problema es que nuestra vida, el 90, 80% de nuestra vida, va a ser este estado. Esto se va a dar en estos lugares. Una vacuna puede generar estado de bienestar a pesar de que esté del lado de lo que nos molesta o le duele a tu hijo. Sin embargo, es parte de un bien mayor y a lo largo de su vida va a ir teniendo esta expectativa. Y la idea es que en la medida en la que tú le educas la tolerancia a la frustración, tu hijo va a ir teniendo capacidad para pasarla bien dentro de ese nivel en donde está la vida cotidiana. En algunos momentos especiales de la vida, tu hijo va a poder llegar aquí, al igual que lo haces tú. Y en otros momentos de la vida, desafortunadamente, todos acabamos de este lado. Y entonces vamos a buscar recuperarnos. Cuando muere alguien a quien queremos, cuando nos operan, cuando pasamos por algún asunto de enfermedad, con el tiempo, poco a poquito, nos vamos a ir acercando a este lugar hasta que recuperamos vida normal. ¿Qué es lo que sucede? Con la educación, esta línea se mueve, esta línea del bienestar. Y la pregunta es para dónde querríamos moverla. Fíjate, si la línea del bienestar se mueve para acá, se pega al lado de la parte en donde estamos en placer y en alegría, vamos a distorsionarle a nuestro hijo la posibilidad de ser feliz. Porque va a pensar que cualquier cosita que se genere va a incapacitarlo. De tal manera que de la línea del bienestar para acá, todo para él va a ser desastroso y complicado. ¿Por qué los niños acaban con una línea del bienestar cuando llegan a la vida adulta más pegada al lado de lo contento, el placer, la emoción y la alegría? Porque cada vez que tu hijo generaba una sensación de malestar, tú lo rescatabas y le dabas algo para que estuviera excitado y para que se mantuviera contento y emocionado. Y al llevarlo aquí todo el tiempo, se empezó a volver alguien con queja. Porque cada vez que algo está aquí, para él eso es una tragedia. Y entonces tenemos niños demandantes, caprichosos, que todo el tiempo están esperando que les des permiso. Niños y adolescentes, ¿eh? Que quieren la última tableta, el último teléfono celular, que todo el tiempo están manejados de esta manera. Lo indeseable, si quieres para tu hijo una vida dura, muévele la línea del bienestar y usa todas las frases que comúnmente como papás tendemos a usar, que son Yo trabajo para darle a mi hijo todo lo que yo no tuve. ¿Por qué? Si él quiere ir al cine, lo voy a llevar hoy en lugar de llevarlo hasta el fin de semana. Todo el tiempo estamos tratando de sacarlo del estado de malestar. Bueno, lo ideal sería que cuando nuestro hijo llegue a la vida adulta, su línea del bienestar esté aquí. Porque entonces quiere decir que armando un rompecabezas está contento. Que yendo, acompañándote al súper y con platicar y ir cantando una canción o ir viendo qué es lo que hacen, pues él de todas maneras está contento. Que si le compraste el videojuego que quería, pues también está contento y está en estado de excitación. Pero lo que ganamos, si la línea del bienestar se corre para acá, es que se le amplifica a tu hijo toda la capacidad para poder ser feliz en muchas situaciones. Y recuerda que cuando tu hijo esté en la vida adulta, todo esto va a ser parte de su vida cotidiana. Entonces, va a tener que ir aprendiendo a lidiar con el malestar. De tal manera que cuando de verdad una situación lo tiene mal, como a cualquiera de nosotros, esto lo va a ayudar a que, aunque esté mal, poco a poquito vaya recuperando. Y muy pronto logre estar en estados de bienestar. Aunque esté aquí en el estado de bienestar, sabe que la vida tiene sentido. En cambio, con la línea anterior, imagínate a tu hijo con una enfermedad, con una situación complicada, un cambio de casa, algo que no le guste, un cambio de escuela, lo que sea que no esté agradable, sobre todo en la adolescencia, va a sentir que para poder estar bien le queda tan lejos que va a acabar recurriendo a alguna adicción, al sexo, a las drogas, al alcohol, porque ve lejísimos la posibilidad de poder llegar a ser nuevamente una persona feliz. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Fíjate que la maravilla de esto es que si tú le enseñas a tu hijo a tener estados de malestar en la vida cotidiana proporcionales a su edad, en donde aprenda a tolerar ciertos niveles de malestar, en donde no cada vez que quiera hacer algo inmediatamente tú lo lleves para acá, en donde él tenga que recoger lo que al principio sacó para jugar y que lo tenía feliz, pero que recogerlo no es parte precisamente de lo que le va a gustar y sin embargo lo tenga que hacer porque son los malestares propios de su vida. Él poco a poco va a ir recorriendo y va a ir ganando tolerancia a la frustración, que no es otra cosa más que aprender a vivir el malestar de una manera distinta, porque el malestar es parte de nuestra vida. Tú, ¿en dónde quieres que tu hijo termine en su vida adulta con la línea del bienestar? Elígelo de acuerdo al proceso educativo que le quieras dar y toma decisiones en el día a día de acuerdo a esto. Soy Chayo Busquets, hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.